A ver, ¿a qué te puedo desafiar? ¿A qué te puedo desafiar? ¿A qué lo pueden desafiar? A ver, ¿quién es el verdadero Daniel Scioli? A ver, ¿qué? ¿Te animás a hacer el nudo de la corbata con una sola mano? Perdón, ¿hacer el nudo de la corbata con una sola mano? Perdón, no, no, a ver. ¿Daniel lo va a hacer con una sola mano, eh? ¿Cómo es? Yo no sé cómo hacerlo con los dos. Te juro, me cuesta un huevo. Perdón, no. Perdón. Y se le va a complicar a usted. Acá ya, el verdadero Daniel, ya lo tenemos. Mire, mire, mire. Una sola mano, perdón. Sí, pero se está ahorcando usted. No, no, perfecto. Perdón, tremendo como lo hizo. No, no, bueno. Daniel lo está haciendo con una sola mano, ¿eh? ¿Daniel? ¿Daniel? Quedó bien, quedó bien. Perfecto. Me parece que el verdadero es el señor, eh. No, no le va a salir, no le va a salir. Ya un desastre. Y bueno, señores, un gran aplauso por el señor Daniel Scioli, candidato a presidente de la nación. ¡Gracias!